Si que me hables entenderte, yo se lo que trae en tu mente, que estas loca fuerte en el mes Un secreto, de tu mirada y la unión de sentimiento Como una miel que me decía, es un secreto Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Hasta el mundo somos amigos y la hacemos escondidos Y yo solo en mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Esos días sin palabras, ando perdido por culpa esa diabla Ella es una diabla, me, me, me besa, después no me habla Noche de esos días sin palabras, ando perdido por culpa esa diabla Sabe que la quiero, pero she don't give a fuck Quizás es el miedo, pero she don't give a fuck Quiere alguien con futuro y sin tanto cambio de amor Yo solo que creo, pero she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck